muy buenas queridos amigos bienvenidos una vez más a sucesos sorprendentes y hoy os traigo una historia impactante increíble pero real esta historia nos muestra una vez más que la realidad supera muchas veces con creces a la ficción os dejo sin más con este impactante suceso la escuadrilla el diablo amarillo que había despegado del portaaviones norteamericano bale form volaba sobre cierto blanco en el norte de corea más atento a su ataque que al nutrido fuego antiaéreo era 22 de marzo de 1952 la radio sonó en el avión del teniente hogar taller era un grito de socorro estoy ciego auxilio por amor de dios estoy ciego taller miró en todas direcciones en lo alto mucho más arriba vio otro avión ascendiendo hacia la brumosa cerrazón que presentaba el cielo a los 3.000 metros de altura un par de centenares de metros más y sería demasiado tarde si el piloto estaba mal herido y se perdía en el denso nublado nada podría hacerse por él taller decidió así intentar salvar la vida del piloto ciego con la proa hacia abajo con la proa hacia abajo gritó en su radio subo ayudarte el piloto herido estaba ya casi tocando el turbio mar de nubes que iba a serle fatal soy taller soy taller poseó estentoriamente el joven en su micrófono pon la proa a tierra inmediatamente esta vez el mensaje sí que llegó a oídos del piloto herido que era el subteniente ken sexter una granada antiaérea había impactado en su avión destrozando por completo la cabina y dejando sin sentido al piloto aturdido cegado cubierto de sangre surcando los aires en un avión que no podía gobernar por falta de vista sexter empezaba a creer que había llegado su última hora el nombre de taller iluminó sus confusos pensamientos en el instante crítico si alguien podía sacarlo de semejante aprieto ese era sin duda howard taller su compañero de camarote en el portaaviones bale foro en adelante le diría lo que tenía que hacer taller volaba ya unos 30 metros de la cola del maltrecho avión vio que la cabina estaba destruida casi por completo y que sólo quedaba una masa enrojecida la cara de sexter era algo horrible le brotaba sangre de los ojos y de la frente dios mío murmuró estremecido taller cómo puede seguir todavía vivo guíame a tierra howard dijo que en sexter guíame a tierra vamos hacia el sur ken respondió taller endereza un poquito más bravo muchacho taller hablaba automáticamente mientras pensaba dónde aterrizar wensen era el punto más cercano ken ya estamos cerca de wensen prepárate para saltar no no de ninguna manera no voy a saltar guíame a tierra el tono era duro y decidido caer en una masa de agua revuelta y fría es siempre la pesadilla de todo piloto taller observó que su amigo doblaba la cabeza sobre el pecho luego hizo un esfuerzo para recobrarse y la cabeza volvió a desplomarse sobre el hombro izquierdo hay que hacerlo decidió taller tenemos que descender sea donde sea unos minutos más y quien habrá muerto creyó ver a lo lejos una zona despejada que vamos a aterrizar endereza la proa la zona despejada se hizo más visible era el aeropuerto abandonado de jersey bond al sur de la actual línea de batalla estamos llegando a jersey bond que está bien vamos la voz de sester era confusa se le estaban agotando las fuerzas a pesar de la abundante sangre perdida gobernaba el avión perfectamente vamos en línea recta fue diciendo taller estamos a 100 metros de la pista ahora estás a 15 metros de tierra estás encima de la pista a 7 metros amortigua un poco ken ya estás colocado apaga los motores sester esperó tensamente a que el avión tocara el suelo y resbalará el aparato dio en tierra se bamboleó se deslizó metros y metros por la pista de grava y por fin se detuvo intacto suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de refugio zavala